Albert Einstein tenía un coqueto y polémico lado B. A pesar de ser un físico brillante, el alemán causó estragos en una dimensión poco conocida de su vida. ¿Qué sucedía con Einstein a la hora de amar? La verdad es que sobran las palabras para describir a este genio de la humanidad, pero lo haremos igualmente en caso de que no lo conozcas. Fue el científico más importante del siglo XX, responsable de la teoría de la relatividad y de las ondas electromagnéticas, quizás logró esa notoriedad gracias a que pudo esconder su vida privada con cierto éxito, pero eso no le quita mérito alguno en todos los aportes que hizo a la humanidad. Y es que claro, si hablamos de lo que hacía entre cuatro paredes, quizás sería una mancha en su historia. Pero la verdad es que nadie sospechaba de sus andanzas. Si revisamos los antecedentes amorosos del físico alemán, no hay nada que pueda producir sospechas, obviamente. Si lo analizamos tomando en cuenta la época en que vivió, antes de que descubrieran su talón de Aquiles, el primer amor del físico fue la serbia Mileva Maric, quien fuese compañera suya en la Escuela Politécnica de Zurich y con quien compartía una pasión extrema por la ciencia y la física. La pareja se casó en 1903 y tuvo tres hijos, de los cuales mantuvo a dos, Hans Albert y Edward. En tanto de Eliezer, quien nacería antes del matrimonio de sus padres, no se supo mucho más. Esas cosas eran normales para la época, pero ya indicaban una conducta polémica, por decir lo menos. Luego, Einstein se casaría con su prima, Elsa Leventhal, con quien se mantuvo unido hasta 1936. Pero, ¿cuál era el detalle oculto del astro de la ciencia? Bueno, además de ser un científico brillante y una de las personalidades del siglo XX, Alfred Einstein era un fanático de las relaciones extramaritales. Es decir, era muy fiel a sus principios, pero no a sus parejas. De partida, el alemán se casó con Mileva Marich, sabiendo que su amor verdadero era Marie Winteler, la hija de la familia que lo acogió mientras estudiaba en Suiza. De hecho, en una carta le confiesa a Marie que piensa en ella con amor sincero en cada minuto. Dicho esto, el panorama nunca se vio muy auspicioso para Mileva, ya que además de que Einstein le fue infiel varias veces con distintas mujeres, la abandonó para casarse con la mencionada Elsa, que era su amante. Ahora, la verdad es que las segundas nupcias tampoco aplacaron el deseo de Einstein de romper con la monogamia, ya que también traicionó a Elsa en más de una ocasión. Pero incluso después de que se conociera el affair del físico con Betty Noemann, una secretaria, Elsa, decidió mantenerse al lado de su marido y lo acompañó cuando emigró a Estados Unidos en 1933. La mujer pasó a mejor vida tres años después de instalarse en el continente americano, pero como era de esperarse, estuvo lejos de frenar el apetito de Einstein, cuyo catálogo se amplió bastante. Socialites alemanas, viudas millonarias, dueñas de negocios. No le hacía asco a nada. Y es que si analizamos brevemente la filosofía de Einstein respecto a las relaciones de pareja, seguramente entenderás por qué era tan difícil de mantener a raya y por qué parecía que le afectaba tan poco el hecho de traicionar. La confianza de sus esposas. En rigor, Einstein veía a sus parejas como pequeños escapes que no interferían en el amor que sentía por sus parejas. Para él, la gente tenía un impulso natural de buscar romances extramaritales y aplacar ese impulso no era bueno. De hecho, en sus propias palabras, señaló que cuando un hombre se fuerza a sí mismo a ser monógamo, es un trago amargo para todas las personas involucradas. Claro, quizás tenía problemas para vincularse sentimentalmente, lo que explicaría su incapacidad de ser fiel. Pero, como sea, el modus operandi de Einstein terminó jugándole bastante en contra. Por ejemplo, cuando fue a buscar su premio Nobel de Física a Estocolmo en 1923, debió cumplir un acuerdo que había hecho con Mileva, su primera esposa. Si ganaba el premio, debía pasarle todo el dinero a ella para cubrir parte de los acuerdos del divorcio de ambos. Y si perder los frutos de tu ardo trabajo ya es un gran castigo, Einstein pasó a mejor vida en 1955 absolutamente solo, sin compañía de familiares ni cercanos en el hospital. En resumen, podríamos decir simplemente que cosechó lo que sembró. Recuerda, siempre exige saber más. Gracias por ver el video.